Pero nunca me quedé atrapada, nunca me quedé atrapada en un ascensor, creo. Ok, vamos a ver qué hay de interesante en Buenos Días, Norteamérica. Hace mucho no nos oíamos. Simpaticón, ando es, ando simpaticón. Ando, 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 traviesote. Ando, ando, ando curioso. Ando, 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 y me trabo el pati al ded. A Chirri, nice, verga. Verga, una semana sin jalar. Mira pues. ¿Quién somos, congresistas? Editorial, pude ser risas de fondo. No. ¿Estamos bien? Ok. Ya podemos hacer el... Estoy entrenando vocalmente, tengo que entrenar físicamente. Ok. Ya, ya, ya. Esto es lo que ustedes no ven, esto es lo que ustedes no ven. Ay, por favor, ponía un trípode estable de cámara, Dead, por el amor de Dios. Haciendo conmigo. Ya. 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 Y no, pues. Paso. Paso. Pa. Va. Va. Vaso. No, paso. No, paso no. No era un paso, era un paso. Un paso. Ay, qué idiota que son, por favor. Y no, pues. Buenos días, Norteamérica. Vicky, un millón de suscriptores. Por fin lo logramos. Decidimos castigarlos con la rudeza con la que ustedes nos castigaron. Bueno, en realidad no fue un castigo, en realidad no fue un castigo. A ver, no, no fue, no fue eso. Espera, no fue un castigo, ok. Lo que fue específicamente fue que... ¿Cómo les explicamos? Queríamos que fuera especial. Queríamos que fuera... Exactamente. No queríamos darle... Además, la verdad, esta semana ni pasó nada. ¿Qué pasó? Fosfo, fosfo, fosfo. Pura mamada y media. La verdad, no se perdieron de mucho. Ahorita les vamos a platicar de que se perdieron, pero el punto es de que nos esperamos porque queríamos que este video fuera especial. Les habíamos prometido que íbamos a tener un saludo especial en este video. Y lo tenemos, tenemos. Ven que se mueve un montón la cámara del dedo. Saludo. De hecho, hay una... Ven, hace como así la cámara todo el tiempo. La madre cagada. ¿Qué unir ese saludo? ¿Donde yo el dedo? En Estados Unidos. ¿Dónde? No sé. Ah, está, en Chicago, dice Méser. Vamos a empezar con el saludo. Una, dos, tres, ya. Queridos amigos de Buenos Días, Norteamérica, y a todos sus suscriptores, muchas felicidades por llegar al millón en su canal de YouTube. Ya los vi dando las noticias como nadie lo hace, así que sigan con el divertido trabajo, mis queridos Juan Garnizo y D. Que pronto lleguen a los cien millones. ¿Por qué no? No, si el programa es excelente. Ok, ¿qué pedo con la risa creepy al final? Juan Garnizo. Son risas creepy de como tres segundos de... Pero aparte, me da un chingo de gusto que se haya equivocado con tu nombre. La verdad, es una buena venganza. Ándale, él dijo, yo voy a vengar a ti. Él dijo, yo voy a vengar a ti. No, Matiu, gracias. Juan Garnizo. Ay, Matiu, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya por eso no son 13 meses. Muchas gracias en serio por apoyar mi canal desde hace tanto, tanto tiempo. Thank you. Gracias por eso es un sota. Juan Garnizo. Garnizo. Granizo. Para los que no sepan la chilindrina. No, le dijo a D. D. Está bien, está bien. Oye, qué padre. Está normal. Y ya oficialmente, esa fue la referencia de Pedrito Sola. No me había dado cuenta lo de la cámara del dedo. Ahora me incomoda un chingo. Te digo, ¿no? Es que como que mueve así. O sea, tipo, de por sí se mueve solo la cámara. O sea, como que tambalea. Y si llega a tocar en la mesa, se mueve un chingo más. Directo del día de hoy, la misma presencia del maestro Pedro Sola. Así es. Sí, ven, como que tiembla, men. Gol. Ven, ven. Ahí se movió un poquitito y tiembla un chingo. Platica lo que pasó. Miren, esperen. Hola, por favor, ¿te podés comprar un trípode para tu cámara? Estoy viendo BDNA y me dio mucho estrés que tu cámara se mueva todo el tiempo. Se mueva todo el tiempo. Saludos. ¿Cuánto pagaste por el saludo? Bueno, lo que pasa, Char, es lo siguiente. Yo pagué el saludo hace unos varios días. Sí, así ya basta. Bueno, ya van a ver. Si llega a tener algún día un trípode fijo, van a saber que fue gracias a mí. Que lo sepan. Y no llegaba el saludo y no llegaba hasta que el día de ayer, de repente, me llega una notificación. Hola, se va. A lo que yo dije, ok, no pasa nada. Voy a comprarlo en chinga. Ale, chiripazo, buena. Lo podemos hacer lo más pronto posible para el video. Pero la aplicación no cargaba y se quedaba encargando. Entonces dije... Le mandas un video de tu chat poniendo que se compre un trípode. Pongan en el chat, Dad, cómprate un trípode porque me da ansiedad, porfa. Espameen eso en el chat. Yo les saco una foto y se lo mando. Dad, cómprate un trípode porque me da ansiedad, porfa. Hola, Guille. ¿Cómo vas? Pónganlo, pónganlo. A ver. Un trípode. Un trípode. Un trípode. Pero pongan... No, no espameen tanto. O sea, espameen entre todos. Que no sean dos personas nomás. Gracias, chat. Qué gracioso. Gracias. Compró un trípode. Se quedaba encargando. Entonces dije... Voy a hacerlo una vez más. Y el proceso se quedaba encargando. Entonces dije... Ok, ya no lo voy a hacer en celular. Ahora lo voy a hacer en PC. El proceso se quedó cargando. Y... Se confirmó. Entonces, en la computadora después de hacer el pago... De repente me aparecen... Tres saludos de Pedrito Sola. ¡Ay, no! Aquí la pregunta es... ¿Tenemos tres saludos de Pedrito Sola? Espérate. Entonces yo dije... No mames. El saludo de 600 pesos... Ahora me va a costar... 1.800. Por mi nivel absurdo de pendejez. Hay que decir que Pedrito Sola se pudo haber quedado con esa lana. Y no lo hizo. Me declinaron los otros dos saludos. Sí, un grande, un grande. Pedrito, te invito a cenar. Con esos cuantos pesos que el... Como 1.200. Si ven todo lo que... O sea, yo les digo... Desde ahora en adelante... No van a poder ver un video o un directo en el VED... Sin prestarle atención a cómo se mueve su cámara. Literalmente. No lo van a poder ver. Yo lo único que estoy prestando atención es en cómo se mueve la cámara. No. No me concentro. 1.200 pesos. 1.200. Ay, mami, una buena carne. No me concentro. Una buena cena. Una muy buena cena. Sin terminar en la cama. Fácil. Oye, Dato... Es que no me viste. Yo estoy casado. Pedro Pundillo lleva bastantes años. Pero, dato curioso... Nos hizo ese salud... Pedro Pundillo lleva bastantes años. Pero, dato curioso... Ah, bueno. Fue del video. Fue del video. Nos hizo ese saludo. Y confirmenme, señoras... Gracias, Julieta. Me distancia. Lo siento. Que vean Buenos Días Norteamérica... Desde el foro de Ventaneando. Por lo que vi. Ah, ¿sí? ¿Sí? O sea... Ajá. ¿Pero que no hay el día? ¿No estaba ahí? No, sí, sí, sí está. ¿Cómo no? Ah, mira, por cierto. Me puedo hacer más naranja. Genial. Aquí. Gracias por el dato, bro. Mucha gente que se estaba preguntando. ¿Será que Dead se puede hacer un poquito? ¿Qué tenemos? ¿Vicky? Ok. Bueno, vamos a hacer este noticiero un poco exprés. Siento yo que la audiencia... Primero, ya está ansiosa por un noticiero. Pero también tenemos muchas cosas que pasar. Y no vamos a gastar mucho tiempo. Ahorita estoy gastando mucho tiempo. A propósito. Para que ellos digan. ¿Qué noticia viene? ¿Qué noticia viene? Yo sigo hablando. Sigo hablando. No doy ninguna noticia. Sigo hablando en el momento. Ellos siguen perdiendo su tiempo. Todo esto se lo pudieron haber saltado. Y yo todavía sigo hablando de absolutamente nada que ver de noticias. Pero... Bueno, tenemos la primera noticia. ¿Vale? Bye, Periquita. Nos vemos. Dos días en la semana, bueno, me tomé el tiempo de capturarlo con mi teléfono porque pues eso era. Primero que todo, el martes pasado me chingé un aporreado tan rico. Amigo, tenemos 25. No mames, guay, ese huevito con cecina. Ese huevito con cecina. Se ve bien. Se ve hermoso. Se ve rico. Pero no te pases. Los frijoles no. Mira los frijoles. Los frijoles parece que no. De lata. Sí. Pero no te pases. Amigo, soy la reina, soy pero la reina de notar los detalles estúpidos. Miren cómo tiene las uñas. Miren cómo tiene las uñitas. Eso debe doler un chingo. Bueno, las uñas no, la parte de adelante de la uña. Ese despellejado debe doler un chingo. Es como cuando se te sale un pellejito y te lo arrancas y parece que te arrancas el dedo entero. Eso debe doler un chingo. Soy la dueña y señora de los detalles estúpidos. No, mira los frijoles. Los frijoles parece que no. Te lata. Eso debe doler un chingo, ¿no, Juan? Sí, sí. Pero mira esa asesina. Ay, 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 por favor. Los frijoles parece que no. Te lata. No, 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 no. Sí, sí. Ay, 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 les juro que esa uña, esa uña debe doler un chingo. Yo la veo como que, no, no, no. Yo les juro que esa uña, yo la veo, ponete una cremita, algo. Te va a doler, eso duele. Qué rico de puta. Ok, empezamos con la primera noticia. Juka, ¿te gusta Juka? ¿Alguna vez has visto algún video de Juka? El del... Oñita salió del chat. Sí, eso debe doler un chingo. Los carros. Sí, el youtuber de coches. Juka se viene a Twitch. ¿Dónde se está viniendo a Twitch? ¿Subió un video? Sí, pero él es un... Sí, ¿por qué? Pero sí, Juka subió un video. Que tiene diferente, o sea, que tiene diferente el por qué Juka es importante para Twitch. Creo que de su, ¿cómo decirlo? De su círculo, tal vez es la primera persona que se viene a Twitch. A ver, Juka tiene un contenido que la verdad sí es bastante diferente, es contenido de coches, cosa que aquí en lo que viene siendo en la comunidad hispana, creo que él fue el primero en hacer eso. Estaría padre que en Twitch también se aviente, que no se venga con un Fall Guys. Sino que se venga con contenido de coches y hacían juegos o otras cosas de coches, ¿no? Claro. En otras noticias... ¿Qué más viene? ¿Qué más viene, Juan Dino? Primero que a veces es Cody, ahora... Senpai. Gracias, Mike, por el beat. Thank you. J Balvin tendrá su propio... Ah, se lo escuché. Oye, yo ni siquiera probé el otro. Oye, una mierda el de J Balvin. ¿Lo viste? Una hamburguesa, una hamburguesa de mierda con un helado. Un helado de mierda y unas papas de mierda. Pues es... Tampoco te vas a... McDonald's. No sé, un alimento de lujo o algo de McDonald's, ¿no? Pero es que es una Big Mac y nomás le pusieron... Si yo me hiciera un combo de McDonald's, para donde que viene y les digo, saco yo mi combo de McDonald's, sería... Depende. Porque últimamente, como estoy un poquito a dieta y no como tanto, pues podríamos decir un cuarto de libra. Pero en mis épocas, cuando yo comía más y estaba más gordita, bueno, no estaba más gordita, pero comía más, era un doble cuarto de libra. Entonces, mi combo de McDonald's sería un doble cuarto de libra, sin ketchup, sin cebolla, sin mostaza, solo con mayonesa. Unas papas grandes, porque están buenísimas las papas, pero grandes. Y una coca sin hielo, porque cuando le ponen hielo queda bien aguada y bien fea. Así que bueno, ese sería mi combo de McDonald's. Una coca... Ah, bueno, y un heladito. Un heladito. Un McFlurry. Un McFlurry de Nutella. No existe el McFlurry de Nutella, pero lo van a hacer para mí nomás. Un McFlurry de Nutella. O de Kinder. O de Kinder puede ser. McFlurry de Kinder. Ahí va. McFlurry de Kinder de postre. Una coca sin hielo. Normal, regular, porque sí. Una doble cuarto de libra sin ketchup, sin mostaza y sin cebolla, solo con mayonesa. Y unas papas grandes. Y ya está. A ver, a mí me gustaría... Como una bebida queda aguada. Y sí, porque le ponen un chingo de hielitos. Entonces vos tenés un vaso de gaseosa, ponele. Pero se llena de hielitos. Entonces cuando los hielitos se derriten, pues se te agúa la gaseosa, pues. Que viniera de colores por el álbum de J Balvin Colores. Que la hamburguesa venga de diferentes colores y que hubiera sido genial. ¿Algo más? Algo más. No, con eso estoy bien. ¿Algo más quieres? Me gustaría que J Balvin te cante cada vez que la compres. Muchas gracias por comprarla. Bad Bunny, baby. Te decidí por mí, me he decidido por ti. Estaría verdísimo. ¡En otras noticias! ¿Qué crees que pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Una, algo histórico. Algo que tú... Una, algo. Julieta, y sin pan, y sin el vaso de helado, y sin la caja. Ah, y sin cañita. Sin cañita porque las cañitas contaminan y se le meten en la nariz a las tortugas en el mar. Así que no usen cañita. Dices, verga, te mamaste YouTube. ¿Qué pasó? Lo hicimos de nuevo. Hicimos famoso a alguien pendejo. Así es. Ay, qué malo. Barca. Ay, tenemos que ver ese video. Soy fan del compras de pánico de barca. Soy fan, lo tenemos que ver. Gamer. Número uno en tendencias de México. Comprobando una vez más que cualquiera, absolutamente cualquier persona. Te vas a comer una vaca y quieres salvar a una tortuga. Correcto. Porque una es para comer y la otra es contaminación para tomar una gaseosa con una pajita. O sea, me puedo tomar la gaseosa del vaso y ya está. ¿Entendés? Una es para comer, para una necesidad básica y la otra es por contaminar. La otra no. Senpai. Me he acabado de dar cuenta que tengo cerditos. Sí, el cerdito es porque te suscribiste. Gracias por el beat. Thank you. Puede ser famoso. O sea, es que date cuenta de esto. El callado del salón, se hizo el callado del grupo, el callado de la llamada y el que aparece en número uno en tendencias. Y mientras tanto, buenos días, Norteamérica, tendencias en videojuegos. En videojuegos. Y a ver si aparecemos. ¿Sabes qué es lo peor? El cabrón, no sé si viste, subió un video para acá en su canal secundario que dice, en este video no aparezco. Y es neta, no aparece. Ah, sí. No, es un video robado de un directo mío. Literalmente. Por. Bueno. En otras noticias, mujer de 104 años. ¿104 qué? Bueno. En otras noticias, mujer de 104 años. 104. ...años sobrevive al COVID en Jalisco. Amigos, esta mujer ya no la mató el COVID y es que no la mata nadie. ¡Mira! Literal. ¡Cuatro años, guapo! Esta señora es de las que se mata 35 en una partida de cota. ¡Ja, ja, ja! Esta con nuestra... Confirma. Con... Con... ¿Cómo se llama? Lucy, Lucy. Lucy, Lucy. Oye, por cierto, Lucy te demandó. Confirma. Eh, no es cierto, es mi novia ahora. Una, dos, tres, ya. Esta fue otra. No escucho nada, pero bueno. Verga. Héroe, ¿eh? Heroína. Y en el IMSS. De por sí ya sobrevivir en el IMSS estoy... Pues mira, yo con esto compruebo que el COVID es una farsa. Ya lo tuvo Trump y no se murió. Lo tuvo una viejita de 104 años. El próximo... ¿Qué es lo FNOX? El próximo año saco un menú de McDonald's. Y lo peor es que escriba McDonald's mal, pero bueno. Que soy vegana. Tendrían el IMSS y no se murió. Ay, qué nex. Es gente que ha sido tratada de manera correcta. Oye, Donald Trump se curó. En nuestro video anterior se llama Donald Trump tiene COVID. Y este se llama Donald Trump se curó del COVID. Cuatro días el cabrón... Ya no tiene COVID. Ya estaba sano. ¿Qué onda? Pues imagínate tener a 40 doctores al lado de ti. No sé si viste que también... ¿Por qué? Cierta. Algo súper rápido. Vegetta va a estar en Cyberpunk. En varios carteles del juego. Va a aparecer así. Se ve bien verga el dibujo, la neta. No va a salir tal cual como un personaje, pero va a salir como un cartel. Sigue siendo un cambio. Son dos hispanos que aparecerían en Cyberpunk. Lo que es Vegetta y Alex el capo. ¿Está bien decirles hispanos? ¿Hispano se le dice a todo el que hable español? ¿Sí no? Alex el capo también aparece en un... Alex el capo... Ya fe, ¿cómo vas? Promocional. No sé si viste que también le hicieron... Sí, ahora también. Otra noticia rápida. Un pequeño documental... A Tim The Tatman. No sé si... No sé si... ¿A quién? La gente ubica a Tim The Tatman. Es un stream... ¿A quién? ...de la comunidad americana. Necesito leer el nombre. Le hicieron un documental a los de ESPN. De su saga, de su aventura, tratando de conseguir su primera corona en Fall Guys. Este vato literalmente rompió récords en Twitch. Ya sé. Tratando de conseguir esa corona. Tuvo como hasta casi 350 mil espectadores en algún momento. A ver, es que... Yo lo conseguí una. Él tuvo mucha gente porque según yo, el vato comenzó a tirarle al juego, ¿no? De que era muy fácil, que era un juego para niños. Y el juego... No ganó nunca. Lo retó a que se ganara una corona, ¿no? Básicamente. Y nada más no podía, no podía. Le hacían snipe bastante y... Y no podía. Este... Y ya por fin la consiguió. Y se hizo un desmadre y todo ese pedo, ¿no? Dato curioso. Sigo siendo el último... Gracias, Alex. No, mentira. Yo también... Yo no tengo. No tengo una corona. Yo tampoco. ¿Puede que alguien me diga que sí? A ver, y un chingo de gente que no ha ganado una corona. No, yo tengo confirmado. Igual... Mira, no te voy a mentir. Ya sí eres uno de los últimos. Porque ya... Ya, sin pedo, sí ya. Lo está jugando. Sin pedo, sí ya. O sea, sin pedo, sí ya. Y no pasa nada. Igual y... Yo estoy contento con lo que tengo, ¿no? Que eso es lo importante. Ok. Me hice una referencia a esta noticia. Empezando el noticiero. Fofo. Pero mi pareja favorita... Ya se olvidó la canción. Sí, ya la vimos. ...el internet. Fosfo. Mis hermanos. Ahí te mandé el video. ¡Ay, es que lo vi! Lo vi. Es muy gracioso, man. Es muy graciosa. Pero en el día es que tanto tienes ganas de vivir. No tanto. No tanto. Un segundo. No entiendo lo de Fofo. Pero sí vi una parte en donde como que la menina se quiere. ¿Pero viste tenis? Se aventaron un... A la guilla. Un, una de las... Un buen meme. Ah, lo hice después, ok. Una de las mejores cosas. No preste mucha atención, entonces. Si vas a reaccionar el compras de Pánico de Barca. Ajá, después de este lo vemos. A ver, a ver, a ver. Te voy a decir una cosa. De lo que han hecho, esto es lo más agradable. ¿Sabes? Sí. O sea... No olvidemos que este cabrón es un senador que es esposo de un influencer. Y hace poco le llevó croquetas a niños enfermos. Porque pensó que era una fundación de perritos. Un, dos, tres, ya. Tiago, Allende, Conte Morelos, y cerramos en Terán. ¿Cómo va de vecino? ¿Quieres ver mis tenis? ¿Cómo va de vecino? ¿Quieres ver mis tenis? Fosfo, fosfo, fosfo. Aquí para la gente que no entienda, pues el chiste es básicamente que pues le dio el avión, le valió verga su campaña política. Venga, el vato le está diciendo, no, pues haciendo la campaña en Santiago, Conte Morelos, y mis santos huevos. Vámonos. ¿Quieres ver mis tenis? Lo peor de todo es que se llevó toda la atención los tenis. Claramente, a mí me, que haya estado en Santiago. Tan buenos los tenis. Es porque lo acabo de escuchar, si no, no me acuerdo. Vuelvo a repetirlo, si esta pareja sigue así, tendremos presidente. Va a ser presidente. Va a ser presidente. Es tan ridículo que, a ver, a mí lo que, pudiste haber hecho una historia diferente para tus tenis, ¿sabes? Y nadie te va a decir nada. Corta esa historia, dice, vámonos. Corta esa historia y le dices, ahorita no estás chingando, ¿quieren ver mis tenis? Y ya. Nadie se dio cuenta. Y lo peor es que está como, ¿quieren ver mis tenis? Es que, o son muy pendejos, o son muy buenos sabiendo ser pendejos. Yo creo que un poco de ambas cosas. Esto es un poco de todo. Ey, ¿eres tú? No. Hablando de parejas perfectas en internet. Ay, oscuy, la Romina. No sé si viste este pedo, pero Oscu consiguió la cita de los sueños de todo gamer, excepto yo. Porque la vieja no se me hace atractiva, honestamente. Y aparte, pues, porque tengo novia, ¿no? Y pues... Ah, sí, sí. No, justo, no se te hace atractiva, sí. ¡Qué Romina! Sí, sí. Le envió un mensaje a Oscu diciendo, ¿cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo? La morra le contesta, un millón. Foto seguida, Oscu pongo una foto de esta chica Romí Malaspina. Ajá. Y el tuit llega a un millón de likes, 54 mil retuits. Siendo, eh, dato real. ¿Cómo que 54 mil? Ah, ya lo vi, ya lo vi todo. El tuit más likeado de toda Argentina. De toda Argentina. Así que rompió récords Oscu. Llegó a la meta que la morra le pedía. ¿Y qué creen? ¿Tuvo? Chao, Balón, buenas noches. La cita, no, es cierto, no tuvo la cita. ¿Tú sueños? No, no la tuvo. Ah, no, porque la morra, luego cuando vio que este pedo iba a llegar, dijo, oigan, primero que nada, la cita va a ser por vuelta, porque están a distancia. Ay, ya. Por favor. Es que lo dijo tan... Sí, lo dijo muy superada. Ah, la virga. Sí. No. Y, y, y cerró con el broche. Y tiene que ser en stream. Ven, ay, amiga. O sea, entiendo que esto puede ser un buen mame, pero el vato, el Oscu ya estaba más caliente que un boiler. Y de repente le dices que en stream. Ah, pito. No, 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 no. Yo esto no lo puedo creer, pero no lo puedo creer. El otro día un chico me mandó un mensaje y me dice, ¿cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo, para que tengas una cita conmigo? Ok, yo le pongo, no sé, disfruta un millón pensando en... Amiga, pero no te metiste al perfil, onda, tipo, a ver. Oscu. Acá está. El flaco tiene 860 mil seguidores. ¿En serio te parece que no puede conseguir un millón de likes? Dale. Dale. Me iba a llegar me cagando. Chicos, me recabió. Llegó en un día a un millón de likes. O sea, no puedo no cumplir. Tengo que cumplir con mi palabra. Y darle su cita. Pero, ¿qué pasa? Estamos en COVID. O sea, no podemos romper los protocolos. Entonces, estuve pensando en hacer una cita... No sé. No. No, cabrera. Por stream. ¿Qué te parece? ¿Novios no? O sea, ¿novios no? No te dices que un millón de likes. ¿Novios no? Si querés retrucame. Si querés lo hacemos... Si querés hacemos, no sé, 20 millones y... ¡Hala, verga! Quiere 20 millones para hacer su novia. ...cita y vemos qué onda y... Y nada. Solamente porque... Porque voy a cumplir con mi palabra porque no... Bueno. Aquí esta morra pasó en 24 horas en ser una de las morras más codiciadas de Argentina. A ser una de las más odiadas. Sí, man. A ser una de las morras más odiadas. Así de putazo. Sí, sí. Claramente, o sea, ¿te puedes guardar el comentario de... ¡No, Dios, no! Ni cagando. Sí, literal. Fue muy hija de puta. Espérate, deja que la fantasía viva un poco. Según la hipocresía de la morra fue que ella se había visto con otros streamers o otros artistas, creo que eran. Uno que se llama Echo, no sé si es artista o qué verdad. Es un trapero argentino. La verdad no investigué. No te voy a mentir. Está facherazo, Echo. No investigué. El vato se llama Echo y según hasta salió con él en persona y anduvieron de fiesta y la verga. Y de repente le dice, Oscú, ah, no, no, hay protocolos. Pero aparte, Oscú, es como chiquito. O sea, se ve chiquito, tipo, se ve nene. Onda, no sé cuántos años tiene, pero no se ve grande, digamos, viejo. Pero es fachero, Oscú también. Facheroso también. O sea, tenemos que cuidarnos, ¿sabes? El punto es de que pues la morra se vio bien hipócrita en ese pedo. Pero la gente, te digo, la pasó de amar a odiar de un día al otro, literalmente. Literalmente. Echo no es una marca de ropa. No, es un tra... Bueno, sí, no sé si hay una marca de ropa, pero... Es un trapero argentino. Es este. Es este, chico. Este se llama. Este es Echo. Mira, ya está con Romina. No, vi que le tiraron. Chao, te lo tiré. Argentina punto... ¿Hola? La foto íntima del trapero Echo. En la cama con... ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. Yo la vi, yo la vi. El güey subió esta foto y... Y claro, o sea, la chica parece que tiene un tatuaje en el brazo. Y en esta foto, ahí atrás, aparece la chica como... Como en lencería, diría yo. Eh... Con una... Sí, como con lencería. Porque son como... Una ropa, pero de gasa, así. Y se le ve el tatuaje ahí. Entonces dicen que podía ser ella. So... No, creo que no confirmaron nada, ni desmintieron nada, pero ta. Y lo peor es que... Ninguno de ellos es fachero. Ese es fachero. A mí me gusta Echo. Para mí tiene facha. Literalmente... Ah, pues ahí dice. Fue el día siguiente que la mu... Sí, de México. ¿Qué es trapero? Eh... Hace música trap. Eso es un trapero. Hace música trap. De Argentina. Ahí hizo su declaración de... No, no, pero no es que no solamente dijo novios, no. Pero si quieres 20 millones de likes y sí. O sea, ¿qué verga? ¿No escuchaste? ¿No? Retrucame 20 millones. Ay, no mames. O sea, sí se pasó de verga. Yo, eh... Por cierto, soy... Y no sé si vieron el último video que subió ellas. Doctor oficial de Argentina. Por si no sabes cualquier cosa. No, de hecho no lo vieron. Bueno, después de eso, la mina subió unas historias así diciendo como que... Bueno, y para colmo, o sea, como diciendo... Y si querés que nos veamos en persona, te la vas a tener que ver con estos dos muchachos. Y enfoca a dos tipos. No sé si eran amigos, publicistas, si eran guardaespaldas de verdad. Y eran dos tipos ahí así como cruzados de brazos. Bien... Como guardaespaldas, ponele. Y si querés que salgamos en persona, te las vas a... Vas a tener que aguantarte que vayamos con estos dos. Romy, algo así. Una cosa así, le dijo. ¡Ay, ay, Dios! No, no, fue arreglé, fue arreglé. La verdad yo lo vi y quedó súper, súper, súper mal. Súper mal. Argentina que pierdes el traductor y te lo traduzco. Ya te ocurrió eso, yo jugué a Fortnite, ¿conozco? ¡Ello también! Ah, tú estuviste en la Fortnite World Cup. Pon ese clip en el que... No lo pongas, no. No ese clip pones en el que... Si lo pones, te despido. Para mí tiene facha, Oku. Tiene muy cara de nene, o sea, de chiquito. No sé cuántos años tiene, pero de 20, por ahí. Pero para mí tiene facha. By the way, ¿sabían que el otro día soñé que conocía al... Al... ¿Cómo se llama? ¿Saúl? Creo que se llama. El de... El de Nonos Cortes. Soñé que los conocía... Ojo. Soñé como que, no sé, iba de viaje y yo iba por la calle y él me reconocía a mí. Y, ojo, él me reconocía a mí. Yo te vuelvo a contratar. Pues nada, eso pasó con otra pareja de internet. Perdón. Una disculpa por interrumpirte. No pasa nada, no pasa nada. Odio cuando nos interrumpimos. Es que yo también. Se dio duro. Sabes si tiene algo de facha, más que todos los que has nombrado. No, también tiene facha, también tiene facha. Bravo ahora será un personaje jugable. Ah, verdad, me quedé pendejo con el putazo. Bravo ahora es un personaje jugable en Mortal Kombat 11. ¿Quieres verlo? Nice. Eh, no, pero es buena noticia. Creo que veas esta morra. No, pero gracias. Es una morra que aparentemente creo que es Rusia. Se llama Esterva. Es una TikToker, ¿ok? Y aquí vamos con las noticias de TikToker. Les maman. Les maman las noticias de los TikToker. Así es. Pues nada, esta morrilla empezó a hacer retos así en metros y en lugares públicos. Con, pues, con chavos, ¿no? Y mira lo que hace. O sea, literalmente mira lo que hace. Los videos provocativos tienen millones de visitas en TikToker. Ok. Los agarres se les montan los vatos. Pero ese güey se la lleva primero. A ver, a ver, a ver. Si fuera un hombre que se lo hace a una mujer, saben todo el pedo que se arma, ¿ah? Saben todo el pedo que se arma. Pero como es una mujer haciéndose a los hombres, ¿ah? Los hombres. Ah, chingón. Sí. Yo jalo. Amigo, es muy peligroso además para ella, ¿sabes? Agarra y besa a mujeres poniéndose, pues, vaya ese. ¿Qué le pasa? Cubre caras. Amigo, yo la cago a trompadas, pero es que la cago a trompadas. ¿Para qué? No te quiso una mujer. Simula besos. A ver, hay que saber también qué cantidad de esto es actuado y qué otra cantidad es. Ah, no, ahorita hablamos de esto. Eso no está tan mal, es una broma y yo. Bueno, a ver, pausemos. Claro, eso, ok, lo de que se cae ahí, bueno, se mira tan falso. Sí, puede ser que lo esté haciendo con amigos, ponele, puede ser. Entonces, pues, esto hubo polémica ya en Europa de esta morra porque, pues, este, la morra... O sea, decían, lo típico. ¿Qué pasa si un hombre hace eso? No mames. Ya lo dije. O sea, lo matan, lo matan, lo matan, así de simple. Lo linchan al cabrón. Neta, está muy mal, además. Uno, es peligroso, o sea, es una falta de respeto a cualquier persona que le haga eso. Número dos, es peligroso para ella. O sea, imagínate, por ejemplo, ¿viste? Ese vato que se la llevaba. Neta puede ser quién sabe quién, o sea, ¿sabes? O sea, a mí se me llega a montar una persona encima. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Una persona encima. Eh, yo. O sea, reaccionó mal, pero... También hay que pensar en... ¡Qué bueno! O sea, neta, cualquier persona puede reaccionar mal, tanto de una manera, pues, intensa, acosadora, etcétera. Bueno, entonces, sí, si te lleva a montar cualquier persona. Ah, sí. El que sea. Cualquiera. Exacto tú. Este, bueno, a lo que le decía, según ella, se defendió con que, pues, era falso, que todos ellos eran amigos, eh, que no, no fue, no fue nada real, este, pero, eh, pues, al final la gente decía, igual, estás dando a tus seguidores un ejemplo de que eso está bien. ¿Sabes? De que hacer ese tipo de cosas está bien. Ellos deberían intentarlo porque, pues, visitas al final del día. Y, pues, eso fue lo que le criticaron bastante. Pero, bueno. Eh, mira, aquí anda con todo, eh. Dice que el Call of Duty ahora pesa más de 250 gigas. O sea, verga, ¿no? No mames, neta, esa noticia, verga, la vamos a meter solamente para que sepan cuántas cosas descartamos. Rubius sigue sin ser padre, por el momento. ¡Ah! Es cierto, tengo algo, algo que casi, casi se me olvida. ¿Qué? Amigo. ¿Qué pasó? ¡Felicidades! ¿Por qué, Ed? ¡Vas a ser papá! No voy a ser papá. ¡Es que llegaste! ¡Tú dijiste! ¿Cuántos likes si tenemos un hijo? ¿Neta? Ajá. ¿Dos mil likes? ¡Ya escucharon tres millones de likes y se viene el bebé! La cara ya dijo, hijo de puta. El TikTok llegó a 3.3 millones de likes. Tiene 3.3 millones de likes. ¿Se podría decir que empezó como una broma y ahora vas a tener un hijo? Es que, Víctor, imagínate el momento. Ahí, córtalo, ahí, córtalo, ya no lo dejes explicar. No, 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 sí, 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 sí. Editor, pon esto. Imagina, gente, imaginen que voy en el coche con mi hijo y me pregunta, papá, ¿en qué momento es adecuado tener un hijo? Y yo le diga... Cuando llegue a 3 millones de likes en TikTok. 3 millones en TikTok. Obviamente era un video de humor. Es buena idea, es buena idea. Por todos lados. Es buena idea, es buena idea. No, es que no es, güey. ¿Qué chingón sería ser el hijo o hija de Ari Juan, man? La idea. Yo, si me muero antes de que tengan un hijo, quiero revivir a su hijo o hija, porfa. Es muy buena idea, es muy buena idea. Vamos a ver el fanart de esta semana. Te marcó todo el proceso, ¿eh? Desde los sketches hasta el final ya digitalizado y todo. De Revil y Juan Guarnizo. Ok. Yo poniéndote los cuernos. Mira, mira, mira. Está el logo anterior de mi canal. El de Warning. Warning. Nice. Es bueno ese, es bueno, es bueno. Hay otro. Buen detalle. A ver. Este es diferente. Está cool. Ay. Soy yo con mi dato curioso. Hoy me iba a poner ese outfit. Ah, es tu outfit culero, es cierto. Ah, mira. Soy yo con esta misma camisa que siempre uso. Es cierto. Tú también tienes esa... Editor, ¿cuántos tienes noticieros con esa? No sé. Oye, es bonita camisa, es diva. Tú, tú, tú. Tú eres una diva. Sí, sin pedos. Eres un pendejo. Me hicieron bastantes dibujos por el millón. Este fue uno de mis favoritos. Fue muy bonito. Favorito en plan de que chido, porque pues no le di retweet, solamente le di like. Eh. Estuvo, estuvo cute. Era con tu camisa de mierda, con tu suéter de mierda otra vez. Outfit de mierda. Oigan, es que ya no me lo quiero poner y a mí hicieron sentir tan mal. Es que ya no me la quiero poner. Como de caricatura de los treintas, cuarentas. Ajá. Está bien. Está cool, está cool. Está padre. El hijo, me planearon Juan y Ari. Sí, nosotros dijimos 3.2 millones en TikTok. Sí, nosotros y 3.2 millones de personas en TikTok. Verga. Salud, salud, salud. Ah, vergas, gracias. Ok, mira este. Este está bien chingón. Se la mamó. No mames. Se pasó de verga este güey, eh. Es un anime, literalmente. Tal cual. El Vicky. Chingón. Luego yo. Pedrito Sola. Y Roberto Fumador. Y Roberto. Sí. Un anime. Está a la verga este. Está muy bueno. Está muy bueno. Este lo quiero para tenerlo en alguna parte. Este lo marcaron como uno de los favoritos también. Aquí también Pedrito Sola en el noticiero, mirá. Ah, está poca madre. Está bonito. Es un arte diferente. Estaba bueno, pero me gustó más el de anime. Pedrito sí se pareció un chingo. Todos nos parecemos un vergo. Me encantó. Oye, están saliendo buenos dibujos, eh, la verdad. No vas a poner todos los editos. Solamente pon los que más te gustaron a ti, Edito. Si no te gustó ninguno, no pongas ninguno. Mira, por ejemplo, ya hemos puesto varios. Ey, está muy padre. Un millón. Sí, se va a enojar si no lo ponemos. Se va a emputar. Sí, sí, sí. ¡Hola! Este quedó verga. Mira este. No se me ocurrió un hijo más planeado. ¿Es verdad? Este está bueno. Este te va a gustar a ti, eh. Te va a motivar a ponerte otra vez ese traje. Ah, no mames. Este está verguísima. Este está muy bueno. El que más me gusta es el de anime. Verguísima. Ya pusieron un saludo. Sí, al principio. Ojalá fuéramos así de altos. Ah, sí. Ahí nos vemos como de pinche dos metros y medio. Bueno, yo sí soy más alto que tú. De hecho, medimos exactamente lo mismo. Y de hecho, creo que yo te llevo dos centímetros. No, no me llevas nada. No me llevas nada, no. Hagamos una apuesta. No me llevas nada. ¿Cuánto? Ahora sí vienen. Después de mucho tiempo. Los. Ay, pero no dijeron cuánto miden. Datos. Que nadie. ¿Nadie? Absolutamente nadie. Pidió. Norcorea o Corea del Norte. Espérate, espérate. No, espérate. Faltó algo. Siri. ¿Cuál es el clima en... Singapur? No sé. No, Singapur ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Una ciudad chida, una ciudad chida. Toronto. Miden menos de 1,70. Dios mío, no sé. Los dos miden 1,67. ¿Saben qué? Me parece que en México el promedio de altura es un poquito más bajo que acá al menos. Acá, por ejemplo, un hombre de 1,67, 1,70, no. No es. Creo que es como bajito. Se le considera bajito a un hombre acá de 1,70, me parece. O sea, yo tengo muchísimos amigos que me sacan, pero un chingo de altura. Pero un chingo. Y yo no soy específicamente bajita. O sea, pero sí creo que en México es más promedio que sean un poco más bajitos que acá. Acá son re altos. Literal, tengo amigos que viven casi 2 metros a fondo. Siri. Bueno, al menos no me voy a sentir mal porque a mí no me van a decir nada porque yo mido 1,62. ¿Cuál es el clima en Toronto, guarra? Promedio de 1,75. ¿En México? Mentito. ¿Eh? ¿Un momentito? Te digo un momentito, guarro. No, un momentito, hijo de pie. M, 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 H. M, 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 H. Ah, nice. Siri, ¿cuál es el clima en Toronto? Un momentito. Hey, Siri. Hey, Siri. Me lo acabo de inventar. Hey, Siri, ¿cómo te dices C-drops en español? En español, C-drops es... Vergotas. Ok, Corea del Norte y Cuba son los únicos lugares en el mundo donde no puedes comprar Coca-Cola. Oh. No mames. Imagínate vivir sin Coca-Cola. Estoy a dieta, no estoy tomando Coca-Cola. No tomo Coca-Cola. O sea, no tomo refrescos. No como carne. Y así es como perdemos un patrocinio de un posible... Juan, ¿hacés algo en la vida que te guste? O sea, no come carne, no toma Coca. Es que yo como muy bien y solamente como verduras. Pero bueno. Es broma, sí, toma un chingo de Coca-Cola. ¿Toma un chingo de Coca-Cola? Sí, no mames, un chingo. Pero eso es Razzbull. Toda la población del mundo podría caber dentro de Los Ángeles. La población total del mundo supera los 7500 millones. Sin embargo, si todas y cada una de esas personas estuvieran hombro con hombro, todas podrían caber dentro de las 500 millas cuadradas. Imagínate que todo el mundo se propone a confirmar eso. ¿Están así? ¡Ah, sí! ¡Ey, sí tenías razón! Sí, güey. Si entramos. Solo hay tres países del mundo que no usan el sistema métrico. Liberia, Myanmar y Estados Unidos. Que el sistema... Pinche de Estados Unidos. Te piensas. Te piensas es muy bueno. Es horroroso. Es muy bueno. Es horroroso. ¿Cuánto mides? 1,70. ¿Medrías como 5 pies y 5 pulgadas? ¿Por qué? ¡1,70! Eso es horrible eso. ¿5 pies? ¡No! ¿El pie tiene que ver algo con el pie? Tiene que ver con el pie del rey. En el momento era el rey de las 3 secciones. ¿No te parece eso lo más retrógrada del universo? Aparte, o sea, siendo Estados Unidos que lo sigan usando. Confirmo. ¿Estados Unidos alguna vez tuvo reyes? Entonces sí soy más bajita que ellos, pero no por tanto. ¿Qué es? Pues, por las 13 colonias, sí. O sea, porque Inglaterra era básicamente el reino de Estados Unidos. Cada segundo damos la bienvenida a 4 nuevos bebés a nuestra población general. Hay aproximadamente 250 nacimientos por minuto, 15.000 cada hora y 360.000 cada día. En un año completo nacen alrededor de 131 millones de bebés en la Tierra. Oye, ¿y el año que viene uno de esos va a ser tu bebé? Eso es mucha popó en el mundo. Muchos pañales. Ok. No mides casi lo mismo que el Dead Boss. Yo mido entre 1,60. Hace mucho que no me mido, pero mido entre 1,62 y 1,65, aprox. Si ellos miden como 1,70, ponerle, soy un poquito más bajita, pero no por mucho. Y el último dato es muy importante que lo sepas. Ouch. Con esto lo del COVID. Hay aproximadamente alrededor de 4 billones de billones de bacterias en la Tierra. Y nos estamos preocupados por uno. Dato curioso, tu celular es un jardín de bacterias. Sí. Las cosas que más sucias tienes cerca de ti. No mames, deja tú que te lo metas en la boca cuando te lo metes por el culo. ¿Vamos? Ok. Y esto fue Buenos Días, Norteamérica. Ya de regreso. Ya ahora sí. Oficialmente. ¿Hola? Oficialmente. Ya no tenemos metas. Llegamos a la meta. Llegamos a lo que queríamos. El dinero viene. El dinero es lo importante. Ustedes sigan viendo los videos. El dinero me llueve. Ustedes sigan viendo los videos, sigan compartiendo, sigan dejando su like. Porque eso ahora sí importa mucho, importa demasiado para que este noticiero siga... Siga trayéndole... Dinero. Siga trayéndole... Las mejores noticias. ¿Eh? El Disneyland de las noticias. Dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Mierda, mala, mala, mierda. Mierda. Ok. Estuvo graciosa. Estoy graciosa.